Alan Thatcher toma la curva a toda velocidad, seguido mucho cerca por Gabaldon y la escuadra mexicana va adelante. Los dos pilotos aceleran en la recta, velocidades estrepitosas, a más caballeros. Ambos montados en la distingida, Christian Salinger, Christian Salinger desde 1901. Se ve la intensidad competitiva en los rostros de los audaces corredores que hacen peripencias a toda velocidad. Y esto continúa, vamos, caballeros. No, no, acaban de ver aquí, como debe de ser, en vivo, sí, en Despierta América, como acaba de morder el polvo del buen Gabaldoni. Perfectamente, amigo, qué gusto saludarte, me da un gusto que nos acompañes, pero pues te dejé millas atrás, papás, que con esta belleza que me trajiste, que me prestaste experto en motocicletas, pues cómo no lo voy a hacer papilla al buen Gabaldoni. Me dio gusto haberte ganado, despedazado en la pista con esta motocicleta, no me duraste, pero sin nada, papá. Oye, pero ya, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Ya qué pasó? Ya es hora de decir la verdad, ¿no? ¿De verdad? ¿De verdad te vas a mantener en ese? Claro, te gané, papá, claro. Por favor, es lo que realmente pasó. Gracias, Alana. Oye, ¿está pesadísimo esto, maestro? Es un poquito. No, no seas así, no sé ni dónde va la llave, ni encenderlas, ¿eh? Está preciosa, pero no, maestro, es un monstruo. Ya sé, ya me tengo aquí, vas tú, ¿no? Me toca, me toca, me toca. No, Curvelo, me duelen las piernas, papá. Un masajista, por favor, un masajista. Síguele tú, papá, síguelo. No, 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 eso no ha estado supuesto a salir, señoras y señores, disculparán ustedes, la verdad es que yo sí sé, no, bueno, ¿dónde más podemos saber de esta motocicleta, amigo? Para tener más información sobre esta moto, visiten univision.com diagonal a bordo, ahí encuentran toda la información. La verdad que es una belleza, no tengo la menor idea y de entrada no me alcanza, ¿cuánto? 35 mil dólares parqueados. No, ya voy para allá con ustedes, ahí nos vemos. Nos vemos pronto. Bye. Qué amigo tan tramposo tengo, ¿eh? Vas a ver, condenadote.